Buenos días a todos, comienza la rueda de prensa pre-partido del míster Don Bruno Sabiñani correspondiente a la jornada número 20. Si algún medio quiere hacer una pregunta, por favor, hombre y medio. Buenos días, entrenador Andrés Cosano de Onda Bética. Lo primero, el equipo lleva tres victorias en los últimos cuatro partidos. Viene ahora un nuevo partido en casa. ¿Cómo afronta el equipo este nuevo encuentro? Bueno, es importante, las victorias que hemos conseguido son muy importantes, pero están ya en el pasado. Nosotros miramos para el próximo oponente, que es un equipo muy duro, un equipo que viene desde el inicio de la competencia haciendo muy bien. Y nosotros estamos muy enfocados y buscando hacer un paso adelante para, como equipo, conseguir lograr lo que hemos proponido para este partido y para la secuencia de la competencia. ¿Estarán todos los jugadores disponibles después de que Hanslick no pudiera jugar la semana pasada? Bueno, hoy tenemos todavía que hacerlo en el entreno. Y él todavía está sentido. Vamos a hacer una prueba hoy y a ver cómo estamos. El partido contra Aurense se puede decir que es muy importante porque es el último equipo que está dentro de playoff. ¿Qué significaría mentalmente para el equipo conseguir una victoria contra Aurense? Bueno, obviamente yo y yo hablo mucho con el equipo, nosotros no tenemos que mirar la clasificación. Porque sí, el nuestro próximo oponente, él nos prepara de la mejor manera posible. Yo sé que parece un poco una respuesta ya compilada, una respuesta ya pronta, pero la verdad es que llevamos así y así pensamos. Todos los equipos y todos los partidos son muy importantes para nosotros. Nosotros no tenemos más, yo costumo decir, no tenemos más grasa para queimar. Entonces tenemos que estar pronto, preparados y sí, claro que pasa en la cabeza que ellos están en la zona ahí. Pero bueno, para nosotros hay que dar igual, en el senso, respetamos a todos nuestros oponentes y yo creo y estoy seguro que va a ser un partido muy duro, muy complicado. Pero vamos a estar pronto para conseguir y hacer una buena presentación en nuestro campo. En el último partido contra Castellón, digamos que el ataque despertó en la segunda mitad, pero en la primera mitad el protagonismo fue de la defensa. ¿Qué preferiría contra Aurense, empezar bien en ataques o empezar bien en defensa? No, yo creo que es fundamental empezar bien defensivamente. Que después creo que tenemos calidad y tenemos capacidad de encontrar la mejor manera para anotar. Entonces seguramente prefiero que sean las dos cosas. Pero si tengo que escoger una, prefiero que nosotros empezamos duro y defensivamente porque es fundamental, es fundamental. Es más difícil cambiar el chip defensivo que ofensivo durante el partido. En estos últimos cuatro partidos, que han sido tres victorias y una derrota contra estudiantes, el equipo prácticamente mete un triple de cada dos que tira. Como entrenador, ese último acierto tan bueno, ¿le modifica un poco el plan de partido para buscar otras situaciones? No, creo que es un poco en función de la característica de nuestros jugadores y también porque el equipo va encontrando, va encontrando la química justa y vamos conseguiendo jugar cada vez con más espacios y nos conocemos mejor. Entonces creo que eso, seleccionando mejor los tiros y jugando con mejor spacing, nos va a proporcionar mejores tiros que nos van a dar más calidad y vamos a tener un acerto más grande. Y creo que eso es una respuesta para que los tiros entren y para que tenemos una calidad mayor de los tiros. Hablando del spacing, en el partido contra Castelló, Hermanson, del equipo rival, tuvo 18 puntos con 6 de 10 en triple. ¿Cree que Eurense habrá intentado mirar alguna de esas jugadas para hacerle daño al Betis? Bueno, seguramente han mirado y han estudiado el partido contra Castelló, estoy seguro de eso. Pero ellos han tiradores importantes en la plantilla y nosotros vamos a estar preparados y vamos a estar muy atentos que este, sí, un poco mérito de Emerson, mérito del equipo de Castelló, que lo superan en encontrarlo y algo de nosotros. Que obviamente en la segunda mitad conseguimos pararlo en ese sentido. Pero vamos a estar preparados para actuar. En la primera vuelta el partido contra Eurense en Tierra Gallega se decidió por un punto y la diferencia en los tiros libres fue bastante grande. Eurense metió 18 de los 30 que tiró y el Betis metió 11 de los 17 que lanzó. ¿Los deberes vuelven a ser como contra Castelló limitar esos tiros libres? Sí, es siempre muy importante eso, ¿no? Sabemos que las faltas hacen parte del juego y hay que saberlas utilizar. Y eso que creo que, como hablé contigo la última vez, creo que nosotros como equipo tenemos que hacer un paso adelante y ser más consistentes en eso. Cuando utilizarlas es un poco más, tener un poco más de, ¿cómo puedo decir? No sé si la palabra picardía sea la justa, pero ser un poco más atento a eso y saber usarla de una mejor manera para que sea a nuestro favor y no contra nosotros. Obviamente, si permite una vez al oponente tirar 30 tiros libres, está mal. Eso seguramente son puntos fáciles, son puntos que el único tiro del baloncesto que no hay interferencia es el tiro libre. Entonces, tenemos que intentarlos, limitarlos. Y, por último, Urense tiene una plantilla con jugadores prácticamente en todas las posiciones que pueden meter muchos puntos. ¿Cómo de importante es tener una rotación amplia, tanto exterior como interior? Bueno, muy importante. Creo que eso son las cosas que, cuando llegué, estábamos intentando buscar este equilibrio, esta dinámica de yo también conocer a los jugadores, yo también saber quién podemos utilizar con quién, en qué momento y todo eso. Entonces, creo que ahora estamos mucho más equilibrados, estamos mucho más, con una rotación mucho más clara, no solo para mí, sino para los chicos también. Y creo que eso va a ser fundamental y hay que seguir siendo. Gracias.